Fuerte regreso con venganza, ya no confía en sus compañeras, cambia de cuarto, drástico cambio en los 50 tras regreso de Villagrishna. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo con una persona inmune? La pone en la mira para la próxima eliminación. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo en este lunes 21 de octubre? Un lunes muy interesante, lleno de drama y emoción. Quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto. Hola que tal amigos sean bienvenidos a Humanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, los 50 en su segunda temporada. Ya que estamos viendo una nueva etapa de los 50, ya que en su primera temporada esto no existía, esto no pasaba. Pero ahora cada semana vamos a estar viendo regresar a un participante de los eliminados de la semana. Y justo como decían los rumores que andaban rondando por internet, Yarishna terminó regresando a la competencia, reingresó al reality de los 50. Ahora, este poder requedó en manos de Roberto, el poder de regresar a un participante expulsado ya gracias al Joker de la insalvación, no, perdón, del regreso. Y con este beneficio en sus manos eligió a Yarishna y terminó regresando. Y aquí vemos también que la situación se los terminó regresando totalmente, ya que aquí Karishna eligió a Roberto para el otro juego. En el cual ellos tenían que jugar para ganarle la inmunidad a uno de sus compañeros. Aquí vimos a que eligieron a Leida, Francisco y Roberto. A ellos tres eligieron los participantes de ese juego, que eran Sebas, Karishna y Adame. Y Karishna eligió a Roberto. Roberto eligió a Yarishna. Por lo que vemos que aquí hubo una clase de intercambio. Es decir, Karishna habló con Roberto de que si podía regresar a su hermana, por favor. La terminó regresando, pero en esos momentos Karishna no lo sabía o puede que ya lo llegaron a hablar. Y por eso cuando Karishna tenía la oportunidad en sus manos de elegir un participante para ganarle la inmunidad, se la ganó a Roberto. Por lo que aquí vemos que hubo un intercambio de favores. Pero Karishna llegó con información del exterior. Información del exterior muy valiosa, ya que le mostraron las votaciones antes de su regreso. Le mostraron quiénes votaron por ella en la eliminación que se fue, quiénes no votaron por ella. Y llega diciendo, yo ya no quiero estar en este cuarto, me voy del cuarto de las máscaras. Es decir, no piensa regresar al cuarto donde ella estaba cuando fue eliminada. Por lo que mucho se habla de que uno o dos o tres personas del cuarto de las máscaras no votaron por ella en ese momento. Mucho se especula que fue Leslie parte de las que no quisieron votar por ella y por eso terminó siendo eliminada. Estas situaciones va a haber en forma de venganza más adelante de que buscará formar nuevas alianzas en contra de quienes la traicionaron. También no se sabe como tal cuál será la regla del 100% si le prohibirán decir lo que ella vio o tiene totalmente la libertad de contar todo lo que vio en esas votaciones. Pero ahora también los participantes van a votar con el miedo, votar con el miedo de ser descubiertos, de que traicionaron en el caso de que un participante regrese más adelante. Y el juego del día de hoy donde Karishna salvó a Roberto dándole la inmunidad va a ser frecuente, va a ser cada domingo. Por lo que hasta se puede usar de modo estrategia. Es decir, elegir a un participante pese a que no lo quieren salvar como tal dándole la inmunidad. Elegirlo para que sea un mensaje claro para el resto de los participantes de yo estoy intentando proteger a tal. Ahí ¡pum! Vayan tras él en caso de que caiga en eliminación a abandonarlo totalmente. También puede ser un arma de doble. Por lo que este premio también podría llegar a verse hasta como castigo porque te pone en la mira del resto de los integrantes. Ahora, en esta ocasión pues los participantes no sabían de qué iba, de quiénes iban a elegir Sebas, a quién iba a elegir a Dameni, a quién iba a elegir Karishna, para qué motivo. Por lo cual cuando escucharon los nombres les dio mucho miedo. Les dio miedo de que significara algo malo. Pero ahora ya lo saben que si los que ganan ese juego que los mandan a elegir es algo bueno. Por lo que estarán a la expectativa de que los elijan sus compañeros y también a la expectativa de irse en contra de quienes elijan. Ya que lo estarían viendo cómo, de qué lado están, a qué grupo de los 50 apoyan. Hasta las personas que se mantendrían como neutras dentro de la semana podrían ver hacia qué lado están apoyando al elegirlos. Por lo que este juego es muy importante y se puede usar también a modo de alianza estrategia combinado con el del Joker de la salvación. Por lo que se vienen días muy fuertes. Ahora, en el avance del episodio de mañana lunes se ve como que tienen para botar los celulares con las fotos de los participantes. Así que todo indica que este lunes tendremos eliminación. Se habla de varias eliminaciones entre ellas, nombres muy fuertes rondando por internet. Pero no se sabe el orden como tal. Por lo que todavía falta mucho para poder saber quiénes se van así como casi anotado en una libretita. Y aquí todavía son varios personajes. Cuando menos participantes queden, mayor posibilidad de saber quiénes serían eliminados. Pero lo que sí es que Yarishna y Karishna van a agarrar mucha fuerza después del regreso de su hermana Yarishna. Debido a que tienen información importante, información privilegiada. Y esta información les va a favorecer a hacer futuras alianzas. Como por ejemplo, pedir votos a favor a un participante y decir pero no puedes confiar en tal porque tal no lo hizo. Y mismo caso. Esto es solo la primera semana. En la segunda semana, el próximo domingo, vamos a ver nuestro juego igual. Donde un participante de los eliminados de la semana va a regresar. Veremos si continúan con lo del Joker de la inmunidad, del Joker del regreso. O ya sería de forma de todos los eliminados jugando todos contra todos para ver quién regresa. ¿De cuál de las dos formas les gustaría ver más el regreso de un participante? Déjenlo en los comentarios. También dejen en los comentarios quién crees que va a ser eliminado o eliminada el día de mañana lunes. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de los 50. Suscríbete para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. Deja en los comentarios quiénes son tus participantes favoritos. Y también deja en los comentarios tu opinión al respecto. ¿Te gustó o no te gustó el regreso de Yarishna a la competencia? ¿Querías que regresara otro participante? ¿Qué te pareció la alianza que hizo Roberto con Karishna? ¿O sientes que fue pura coincidencia y no hubo alianza como tal para salvar a su hermana? Déjalo en los comentarios. Suscríbete, activa la campanita. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!